Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a ver la forma más perezosa, si es que podemos llamarlo así, de ganar dinero. ¿Por qué digo esto? Pues porque vas a poderlo hacer sin tener que exponerte, no vas a tener que convertirte en un influencer, ni vas a tener que grabarte, tampoco vas a tener que crear un producto, ni un producto físico, ni un producto digital, como por ejemplo un ebook, y además es una forma que prácticamente no requiere de inversión. Además no es un trabajo como por ejemplo contestar encuestas en el cual vas a poder ganar un poco de dinero, pero en el momento en el que dejes de hacerlo pues vas a pasar a ganar pues literalmente nada. En este caso la idea es montar algo que te pueda generar ingresos aunque no estés activamente trabajando. A pesar de que iniciar en todo esto es relativamente sencillo, quiero dejar claro que esto no es hacer un par de clics y ponerte a ganar dinero porque básicamente si fuese así absolutamente todo el mundo sería rico estando sentado en el sofá. En este vídeo lo que voy a hacer es presentarte una herramienta que sin duda te va a facilitar la vida, pero lo que está claro es que para tener resultados vas a tener que poner esfuerzo y dedicación. La herramienta que te voy a presentar es una inteligencia artificial gratuita que te va a crear una tienda en Shopify en menos de dos minutos. Esto lo puedes hacer o bien desde el móvil o bien desde el ordenador, pero mi recomendación es que lo hagas desde el ordenador ya que va a ser muchísimo más cómodo. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es crearte una tienda en base a lo que tú le vayas diciendo y va a incluir productos ganadores listos para vender, además de configurarte ciertas cosas técnicas para que puedas tener una tienda profesional, personalizada y lista para vender de la forma más rápida posible. Además por utilizar la herramienta vas a tener acceso a una formación completa y gratuita en la cual vas a aprender a traer tráfico a tu tienda online. Básicamente vas a aprender a cómo hacer para que haya personas que entren constantemente en tu tienda online y que eso se acabe traduciendo en ventas. Y también vas a tener acceso a una comunidad gratuita en la cual vas a poder resolver todas tus dudas de la mano de profesionales y conocer a otros emprendedores como tú. Espero que sea algo que os parezca interesante y dicho esto os voy a enseñar paso a paso y con todo tipo de detalles cómo funciona todo esto para que a las personas que os interese hacer todo esto lo podáis replicar de la forma más sencilla. Para entrar aquí tenéis que utilizar el enlace de la descripción, estará probablemente en la descripción y en el comentario fijado. Entonces hacéis clic y os va a llevar directamente aquí y todo esto está en inglés pero si hacemos clic por aquí y hacemos clic en traducir al español se nos traduce automáticamente al español. Como os comentaba obtener una tienda Shopify gratis creada con la guía en menos de dos minutos y por aquí tenemos toda la información más de 40.000 personas lo han hecho. Si bajamos vemos lo que incluye productos ganadores, un tema personalizado de alta conversión, páginas listas para vender y bueno por aquí tenemos bastante información pero vamos directamente a lo que nos interesa y es crear mi tienda gratis. Lo que tenemos que hacer ahora la verdad es bastante sencillo. Ponemos nuestro nombre completo, Adrian Saenz, ponemos nuestro email y ponemos una contraseña y hago clic en próximo. Una vez que nos hemos creado la cuenta aquí nos aparecen todos los pasos que tenemos que ir siguiendo para conseguir la tienda online. Lo primero es elegir el nicho. Hago clic aquí. Tengo que elegir el nicho, aquí tenemos varios, fashion, mascotas, electrónicas, esto es si no lo sabes, deporte. En mi caso voy a poner mascotas. Done. Ahora tengo que elegir dos imágenes que se van a utilizar para la homepage, para la página principal de la tienda online. En mi caso voy a utilizar esta y esta. Ahora lo que tengo que hacer es crearme una cuenta en Shopify ya que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que me va a diseñar la tienda online pero para poder tener una tienda online me hace falta tener una cuenta en Shopify. Así que hago clic aquí en access Shopify y aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro correo electrónico. Yo voy a poner el mismo que he utilizado para crearme la cuenta en la herramienta y deciros que, la mayoría lo sabéis, Shopify es gratis durante tres días. Hay tres días totalmente gratis. Después cuesta un euro o un dólar en función del país en el que vivas el primer mes y después ya llega el precio normal. Entonces hago clic aquí en prueba gratis y aquí hago clic en omitir todo. Aquí seleccionamos nuestro país. Siguiente. Aquí seleccionamos registrarse con correo electrónico o bien pues como es que hay registrar. En mi caso correo electrónico y ponemos la contraseña. Crear cuenta de Shopify y cuando ya tenemos la cuenta creada correctamente volvemos hacia la herramienta y hago clic aquí en done. Ahora lo que me pide es que ponga aquí la url de la tienda. Para hacer esto pues vuelvo a Shopify, hago clic aquí, se me selecciona la url, hago control c y vuelvo por aquí y hago control v y hago clic en save. Una vez que lo han validado continuamos haciendo clic en done. Ahora lo que tenemos que hacer es activar el plan de Shopify ya que si no tenemos el plan de Shopify activo nadie va a poder entrar en nuestra página web. No vamos a poder cobrar a la gente. Entonces pues la tienda online no sirve para nada. Para hacer esto es bastante sencillo. Hacemos clic aquí en access Shopify. Ya nos lleva directamente a la pestaña donde pues aparecen todos los planes. En nuestro caso vamos a utilizar el plan básico, el más barato ya que para empezar es más que suficiente. Y recordaros que hay tres días gratis. Después hay un euro durante los primeros 30 días y después ya llega el precio normal y nos podemos dar de baja cuando queramos. Para hacer esto pues únicamente rellenamos toda la información. Se puede o bien con tarjeta o bien con Paypal. En mi caso lo voy a hacer con tarjeta. Cuando ya lo tenemos todo rellenado simplemente hago clic aquí en suscribirse y después aquí suscribirse otra vez. Una vez que tenemos esto volvemos a la herramienta y si os fijáis ya nos aparece por aquí el don en verde. Entonces podemos continuar. Así que continuamos. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar la aplicación de Build Your Store que es como se llama esta herramienta que es lo que va a configurar y a personalizar y a crear la tienda online. Para hacerlo muy simple hacemos clic aquí en install app. Nos aparece ya y hago clic aquí en instalar. Ya automáticamente ya me pasa al siguiente paso y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a personalizar la tienda. Para hacer esto hago clic aquí y únicamente tenemos que esperar. El siguiente paso consiste en crearnos una cuenta en Autodesk. Autodesk sé que muchos de vosotros ya lo conocéis. Básicamente es un proveedor. Un proveedor lo que nos va a permitir es tener productos en nuestra tienda de Shopify que nosotros realmente no tenemos y que cada vez que una persona compre un producto en nuestra tienda de Shopify automáticamente se compre en Autodesk por un precio inferior y que el propio Autodesk sea quien lo envíe al cliente final. Esto se llama una metodología de distribución de dropshipping y para hacer esto hace falta un proveedor. Entonces estos productos que nos van a poner en nuestra tienda online los vamos a tener pero si no los tenemos conectados con un proveedor pues no va a funcionar y no va a tener ningún sentido. Mientras que si tenemos nuestra tienda conectado con un proveedor en este caso Autodesk todo va a ser automático y cada vez que una persona compre un producto se va a comprar en Autodesk más barato y Autodesk lo va a enviar directamente al cliente final. Lo hemos entendido perfectamente entonces vamos a hacerlo. Bajamos y hago clic aquí en Register to Autodesk. Crearse una cuenta en Autodesk la verdad que tampoco tiene mucho misterio. Tenemos que poner nuestro email y os recomiendo que pongáis el mismo email para todo porque si no va a ser un poco lío. Ponemos el email, ponemos nuestro nombre y ponemos la contraseña. Hago clic aquí en Join Now y aquí tenemos que seleccionar Shopify. Por aquí nos aparecen todos los precios de Autodesk. Va de 19,90 al mes hasta 49,90 al mes pero en este canal de YouTube al trabajar con ellos directamente tenemos una promoción especial que absolutamente nadie aparte de nosotros la tiene. Incluso los youtubers de Estados Unidos no tienen este descuento que consiste en que son 35 días gratis. Tienes 35 días gratis y después pues obviamente vas a tener que pagar el precio. Hay dos opciones o bien el pago anual que es esto que esto sería al mes pero te lo cobran todo de golpe o bien el plan mensual. En mi caso el que voy a utilizar es el starter 500 que cuesta 39,90 al mes pero hay 35 días gratis. Entonces para mí este es el más interesante, el más completo. Entonces es por eso que voy a por ello. Cuando estamos en la parte de pago pues la verdad que no tiene misterio. Algo que sí que me gustaría recalcar es que aquí cuando hacemos clic en Show Details nos aparecen varias cosas que ellos nos han ido añadiendo. Como por ejemplo el hecho de que se haga todo de forma automática. Lo tenemos activo y por ejemplo esto que sirve para buscar productos ganadores que a pesar de que nos van a dar una serie de productos ganadores siempre es interesante activarlo para poder buscar otros. Esto se puede activar o bien se puede desactivar. Que cada uno ya active o se active lo que vea conveniente. En mi caso yo activo estos dos y me voy a poner a rellenar la información de pago con mi tarjeta que la tengo en el móvil. Cuando tengamos la cuenta creada nos aparecerá esto y ya podemos volver a la herramienta y hago clic en Done. Ya estamos llegando al final y ahora lo que tenemos que hacer es publicar nuestra tienda online. Para hacer esto hacemos clic en el botoncito y únicamente tenemos que quitar esta casilla que pone restringe el acceso a visitantes con la contraseña. Lo quitamos, básicamente le quitamos la contraseña a la tienda online para que la gente pueda entrar y hacemos clic en Guardar. Perfecto, ya lo tengo y hago clic en Done. Ya tenemos la tienda lista y vamos a verla. Hago clic aquí, Access my store y me aparece la tienda. Como hemos visto con esto que he seleccionado yo, las dos fotos que he seleccionado. Por aquí tenemos todos los productos. Si selecciono aquí en New Arrivals que serían como nuevos productos me aparecen por aquí. Aquí en el contacto ya está todo configurado. En Track Your Order. Esto sirve mucho para cuando un cliente compra y tiene su tracking number, pues lo pone aquí y le va a aparecer toda la información. Tenemos aquí sobre nosotros, preguntas frecuentes, bueno absolutamente todo. Y vamos a ver un producto, por ejemplo, vamos a ver este. Y aquí podemos ver cómo queda con todos los productos, se puede ir cambiando. Aquí aparece envío gratuito a Andorra la Bella porque básicamente detecta mi IP que está en Andorra la Bella, entonces por eso pone esto. Me dice qué día va a llegar, me aparece toda la información, por aquí el texto, productos relacionados, está todo. Pero sobre todo lo que os quiero enseñar es cómo se va a ver esto en móvil, ya que la grandísima mayoría de la gente que compra por internet compra directamente con el móvil y esa tienda está sobre todo optimizada para el móvil. Para hacer esto venimos a Shopify otra vez, hacemos clic en tienda online y seleccionamos personalizar. Aquí nos aparece todo y venimos arriba a la derecha donde pone móvil. Así es como queda en la versión móvil que honestamente queda bastante mejor. Si venimos al producto podemos ver cómo lo vería el usuario. Y todo esto lo podemos modificar como queramos. En este caso lo voy a poner otra vez como ordenador, voy a volver a la pestaña principal y todo lo que nos aparece por aquí, básicamente en nuestra tienda online, aparece directamente aquí a la izquierda. Por ejemplo, aquí en la zona de testimonios, os fijáis, aparece testimonial section y nos aparecen los tres testimonios. Si yo entro en este, aparece el texto y lo puedo cambiar. Pues lo voy a poner aquí. Oye, que quiero traducir esto al español. Pues lo único que debería hacer es hacer CTRL-C, CTRL-V y pedirle a ChatGPT que me lo traduzca. Y es fácil. En mi caso particular, a mí no me gusta poner testimonios de una tienda que es nueva. Creo que es algo que no es honesto, entonces es algo que no me gusta hacer. Entonces lo que habría que hacer en este caso si queremos eliminar algo es donde pone testimonio a section, hago clic en la basura y automáticamente se elimina. Aquí en la colección destacada, pues es ni más ni menos que esta colección destacada que pone New Arrivals. Si lo quiero traducir a español, pues pongo nuevos productos. Todo esto es modificable. Incluso si queremos modificar esto de las diapositivas que aparecen, pues venimos aquí, presentación de diapositivas, nos aparecen las dos que hemos seleccionado. En este caso esta y aquí nos aparece la imagen y la podría cambiar por lo que yo quiera. Y se puede básicamente personalizar como uno quiera. Cuando hemos visto ya la tienda, volvemos a la herramienta porque esto aún no ha acabado y hago clic aquí en Done. Ahora lo que tenemos acceso es a conseguir un dominio .store. Yo honestamente prefiero los dominios .com, pero en un dominio .com hay que comprarlo. En el caso de .store nos lo van a regalar gratis durante un año. Básicamente es gratis durante un año, luego hay que pagar 5,50 dólares al año. Y no tiene un cargo automático ni es necesario poner la tarjeta de crédito. Entonces creo que es interesante y además el dominio en cualquier momento lo podemos cambiar. En mi caso lo voy a llamar gatosfelices.store. A ver si está disponible. Hago clic aquí en Save. El último paso de la herramienta es llegar directamente a este curso gratis de Shopify de más de 15 horas que está subido en mi canal. Este curso lo subimos hace 3 meses, tiene más de 700.000 visitas, más de 35.000 likes y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Y es que tenemos que entender que esta herramienta lo que nos va a ayudar es a crear una tienda de Shopify en muchísimo menos tiempo que si la creamos nosotros. Pero el hecho de tener una tienda de Shopify no nos va a hacer ganar dinero ni nada parecido. Lo que tenemos que hacer es aprender a llevar tráfico, a llevar a gente a nuestra tienda online para que acaben comprando nuestros productos y así nosotros ganar dinero. Para hacer esto obviamente tenemos que formarnos y no se me ocurre un mejor sitio y además gratuito que el curso que tenemos. En este curso enseñamos tanto a hacer ventas orgánicas, que significa generar ventas gracias a crear contenido orgánico y poder conseguir tráfico y por lo tanto ventas sin tener que invertir en publicidad. Pero también enseñamos a invertir en publicidad tanto TikTok Ads, Google Ads y Meta Ads. Así que este es el último paso y súper importante. Y algo muy interesante que incluye esta formación gratuita y que vais a poder acceder también a ello es que tenemos una comunidad. Si os fijáis aquí aparece comunidad, hacemos clic y me lleva directamente a la comunidad, comunidad e-commerce. Y básicamente aquí hay un montón de personas compartiendo sus resultados o con cualquier tipo de consulta. Si os fijáis, si entramos aquí, me ayudan con sugerencias a mi página y podemos ver como todo el mundo se ayuda y la verdad es que hay muy buen rollo. Y hay dos personas de mi equipo que están contratadas y que su trabajo es resolver todas las dudas que tengáis. Entonces es una comunidad que también es gratuita, donde vais a resolver vuestras dudas, vais a poder conocer a otras personas y honestamente los resultados son muy buenos. Por ejemplo, este post que ha publicado Lucía hace tres horas. Lucía es una persona de mi equipo que está dentro de la comunidad resolviendo todo tipo de dudas. Y hoy ha publicado pues algunos resultados que han conseguido las personas. Si os fijáis, pues son bastante interesantes. Por aquí mil dólares, por aquí 110, por aquí 38, por aquí 24, 215... Hay todo tipo de resultados. Gente que gana más, gente que gana menos. Pero lo que es increíble es que prácticamente todos los días recibimos un mensaje de una persona que ha conseguido resultados. Ahora sí que sí que para concluir este vídeo me gustaría decir que esto es una herramienta que nos va a ahorrar tiempo, pero sin duda no es algo con lo que vamos a ganar dinero con un par de clics. Si estás buscando esto, lo siento, pero no estás en el canal indicado, aquí decimos la verdad. Como con cualquier cosa que vale la pena para tener resultados, hay que invertir tiempo y realmente hay que esforzarse. Algo que también es importante comentar es que esta inteligencia artificial es algo nuevo y pueden ir ocurriendo algunos errores. Y también lo más probable es que se vaya actualizando y vaya teniendo más y más cosas. Y ya por último, y para que todo el mundo entienda cómo es posible que una herramienta ofrezca esto de forma totalmente gratis, eso es posible gracias a la afiliación y la verdad que me parece muy interesante ya que son afiliaciones que ofrecen un periodo de prueba gratuito y en cualquier momento te puedes dar de baja y además son afiliaciones necesarias que necesitas sí o sí para montar tu tienda online. Así que nada, de verdad que espero que os haya parecido interesante esta herramienta, que os haya parecido interesante el vídeo. Si ha sido el caso no te olvides de dejar un like, no te olvides de compartirlo con familiares o amigos que les interese todo este mundillo. Y nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.